Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una cofaina y se puso a la hora de los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con la que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, él se le dijo, Señor, ¿acaso me vas a lavar todo a mí los pies? Jesús le explicó, mira, lo que estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, pero tú lo comprenderás más tarde. Pedro le replicó, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le contestó, mira, si no te lavo, no te darás parte conmigo. Entonces le dijo a Simón Pedro, ah, entonces en ese caso, Señor, no solo los pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que sea bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo en él está limpio, y ustedes están limpios aunque no todos. Dijo que no todos porque sabía quién lo iba a entregar. Cuando acabó de lavar en los pies se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sí comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Miren que ustedes me aman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo que soy Maestro y Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor.